Nace Televisión Española. En el recoleto Paseo de La Habana de Madrid, se levanta esta antena que entonces admiraba a los madrileños. En un diminuto plató, vemos en la sesión inaugural a los éxitos del año. Monabel. Los coros de la sección femenina. Unos 600 receptores de televisión siguieron a aquella emisión inaugural. Aunque heredera de la radio, aquella televisión era un medio nuevo, fabricado casi artesanalmente por sus propios protagonistas. Las tres horas diarias de emisión eran realizadas sin un esquema fijo de programación, sin apenas medios técnicos ni personal especializado. Las 50 personas que trabajaban en aquel entonces en el Paseo de La Habana experimentaban y aprendían el oficio con el trabajo diario. Todos hacían de todo. La emisión era en directo, muchas veces sin guión. Aún no existían los magnetoscopios y la emisión no quedó grabada. Son los llamados años heroicos. La improvisación y el ingenio suplían muchas veces las carencias. Progresivamente se van incorporando nuevos profesionales y con ellos aparecen nuevas ideas y programas innovadores. Espacios musicales y de entretenimiento, como Amigos del Lunes, Laura Phillips, Teatro Apolo o Gran Parada, se alternan en una cambiante parrilla de programación. En esta época llegan también las primeras marionetas de Herta Franklin. Bueno, calla Marilín, basta. Yo recuerdo cuando empecé, entonces era en la avenida de La Habana, de Madrid. Allí venía la primera vez con mis marionetas, tres marionetas, y era un fracaso. Sí, era un fracaso, porque la luz se fue y tuve que ir a casa. Los primeros informativos aparecieron en el otoño de 1957. Se hacen verdaderos esfuerzos para aportar imágenes a la noticia. La actualidad internacional llegaba por vía aérea. El procesado de la película se hacía por las noches para que al día siguiente, si todo iba bien, pudiera ilustrarse visualmente lo que sucedía en cualquier rincón del mundo. Jesús Álvarez y David Cubedo fueron los presentadores de este primer informativo. Pronto la televisión se ocupó de nuestra fiesta nacional. El gran narrador taurino fue el cordobés Matías Prats Cañete, que compaginó su pasión por los toros con el periodismo deportivo. El 1 de abril de 1959 se realizó la primera retransmisión con despliegue de medios. Fue el día de la inauguración del Valle de los Caídos y del traslado de los restos de Primo de Rivera desde la Escorial hasta la Basílica. Se utilizaron cuatro cámaras, una de ellas dotada de zoom, lo que constituyó toda una novedad. En diciembre de 1959, Eisenhower visita a España. Se tuvo que improvisar una retransmisión para que toda Europa pudiera ver cómo el presidente de Estados Unidos saludaba a Franco. Televisión española todavía no pertenecía oficialmente a Eurovisión. Las unidades móviles instaladas en Madrid mandaron la señal a Barcelona. Allí un quinescopio prestado por la UER filmó la señal. A continuación la película se mandó a Marsella, se reveló y se montó y vía París se emitió para toda Europa. En los primeros 60, Televisión española se enfrentó a otras importantes retransmisiones. Pero sin duda el acontecimiento más visto fue la boda del rey balduino de Bélgica con la española Fabiola de Mora y Aragón. Es el 15 de diciembre de 1960, fecha solemne en la historia de Bélgica. En el salón del trono del Palacio Real de Bruselas va a celebrarse el matrimonio civil del rey balduino primero con doña Fabiola de Mora y Aragón. Fue un auténtico acontecimiento social y también un reto para la televisión, pues la señal de Eurovisión tenía que llegar con la suficiente calidad a España. Fueron casi cuatro horas de retransmisión con Federico Gallo y Eduardo Sancho desplazados a Bélgica para comentarla. A principios de los 60 se van instalando repetidores de carácter local por toda la geografía, de tal manera que en 1963 la señal llegaba ya al 80% del territorio. Esto es una emisora de televisión, la emisora de Navacerrada concretamente, sin duda ninguna la más importante de Europa. El aire de las dos castillas se llena desde aquí con las señales sonoras y visuales que Televisión Española produce y emite durante 100 horas semanales. ¡Suscríbete al canal!